3M en el party, fumando mari Los blones se prenden, vamos pa' la play party Los billetes, ahora estamos en la rari Juega calladita como dice Bad Bunny Yeah, 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 wow, wow Listo como quiera, dulce, no hay Guarmani Yeah, 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 wow, wow Me siento, J-Barney, estamos, vamos a party De lo que quiera te lo compro Un booty gigante, baby, eso te lo rompo Me tiene girando, dando vueltas como un trompo Tírame un DM, mami, que yo nunca rompo Que yo nunca rompo, yeah Con ellos sienta y conmigo atrevida Está dispuesta pa' matar la liga Vamos pa'l party, prendamos activa Por eso es conmigo, yo siempre activa 3M en el party, fumando mari Los blones se prenden, vamos pa' la play party Los billetes, ahora estamos en la rari Juega calladita como dice Bad Bunny Yeah, 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 wow, wow, wow Listo como quiera, dulce, no hay Guarmani Yeah, 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 wow, wow, wow Me siento J-Barney, estamos, vamos a party De lo que quiera te lo compro Un booty gigante, baby, eso te lo rompo Me tiene girando, dando vueltas como un trompo Tírame un DM, mami, que yo nunca rompo Que yo nunca rompo, yeah Con ellos sienta y conmigo atrevida Está dispuesta pa' matar la liga Vamos pa'l party, prendamos activa Yo quiero tenerte conmigo esta noche De eso, que no haya reproche Tú eres oro y ellas son de bronce Sé que tú me piensas después de las doce Me entran recuerdos de todas las poses Lo que quiera te lo compro, no hay que irte conmigo esta noche De eso, que no haya reproche Tú eres oro y ellas son de bronce Sé que tú me piensas después de las doce Yeah, 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 wow, wow Me entran recuerdos de todas las poses Yeah, 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 wow, wow Tú eres oro y ellas son de bronce Yo no soy de weekend, pero te como todos los weekendes Tú te pegas, yo me pego por ti A todos los billetes tienes Me pones loco cuando mueves lo que tienes Vive soltera porque sabe que eso le conviene Como Shakira, guaca, guaca, mueve la cadera La prenda de hielo y a la dura de la era Viste como quiere porque sabe que está buena, buena Ella la moda porque está soltera Conmigo no hay espera, nunca se lo echa afuera Esto es a mi manera Y si no le contesto se desespera 13M en el party, fumando Mari Los lones se prenden, vamos pa' la play party Lobby de tres horas, estamos en la rally Juega calladita como dice Bad Bunny Yeah, 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 wow, wow Visto como quiera, dulce, no hay Guarmani Yeah, 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 wow, wow Me siento J-Barbie, estamos en dos a party Yeah, 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 yeah Y me lo junca Y me lo junca Uno menos el record Este es el sonido de Que es mi DJ